Fue en nuestro noticiero que hace un mes la aún directora provincial del Ministerio de Transporte, Gisela Cando, se comprometió a realizar los estudios e inmediatamente comenzar con el arreglo de este socavón, que poco a poco se está comiendo la avenida E35 a la altura de la parroquia de Checa al oriente de Quito. Vamos a realizar una estabilización del talud para ponerla en marcha, lo que sí le aseguro que va a ser en el menor tiempo posible. Pero esto quedó en ofrecimientos, porque 30 días después la vía continúa empeorando su condición, e incluso las cintas de advertencia están en el suelo, y en cualquier momento un vehículo se puede ir a la quebrada. Nos preocupa, porque en cualquier momento aquí va a haber un accidente, un accidente que puede costar vidas, y queremos que no llegara a eso. Los moradores del sector ya no confían en las autoridades, es que no es la primera vez que les ofrecen los arreglos, por esta razón han tomado algunas medidas, pero saben que esto no resuelve el problema de fondo. He notado un poco de escombros en este sector para poder aplacar este hueco que se está incrementando cada vez más. Entonces, eso es lo que hemos hecho, pero en definitiva se necesita ya una inversión técnica en este sitio. El nuevo director distrital de Pichincha, quien asumió el cargo hace 20 días, informó que ya inició el proceso de contratación para la construcción de muros. Y a su vez, un fresado de parte de la vía, requisición de asfalto, señalización horizontal, a lo largo de toda la vía E35. Estos trabajos costarán alrededor de 500 mil dólares, pues los daños se presentan en tres puntos de esta arteria vial, que estarán arreglados se supone en máximo dos meses. Fernanda Ceballos, 24 horas.